Hola, vamos a ver cómo quedó el arreglo de la pista Ya hicimos unos peraltes con la flaca, así que vamos a ver qué tal quedaron Hay uno que está un poquito cerrado, así que yo creo que se lo vamos a hacer el kit Vamos a probar el que onda Qué tal quedó Primer saltito Y jugar un ratito con esto Acá entramos al sendero Primer salto en tambor Adelante Otro Está tirando para afuera ese Otro Ese no Esperarse chiquitito ahora Levantarlo parece Un salto Y un estepa Viene uno abajo Esa es la primera parte Bastante trabajo Y esta es la segunda parte donde tenemos que arreglar más adelante Esta pasada acá hay que arreglarla Yo creo que también que se podría arreglar Y este Definitivamente hay que arreglarlo Sigamos Hay un pequeño perdaño Vamos a hacer el kit Se debe estar seco en un par de días más Se debe estar seco en un par de días más Y Pero tened que arreglarlo Y Acá terminamos y son